Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar de explicar cuáles son los principales errores que se esconden detrás de la teoría del valor trabajo del marxismo, así como también cuáles son los errores que están implícitos en la teoría de la explotación también del marxismo. Para ello empezaremos exponiendo lo más irredignamente posible cuál es la tesis de Marx, tanto con respecto a la teoría del valor trabajo como con respecto a la teoría de la explotación, para posteriormente ya poder proceder a exponer cuáles son las principales fallas de este argumento. Entonces empecemos simplemente describiendo cuál es la teoría de la mercancía para Marx. Las mercancías según Marx son objetos externos que satisfacen alguna necesidad humana distinta de la de su propietario y precisamente por eso tienen valor social. Es decir, las mercancías son productos que no satisfacen las necesidades de su propietario, sino las necesidades de otras personas y precisamente por eso son objetos dirigidos al intercambio, porque son objetos que serán utilizados por otras personas para satisfacer sus necesidades. Aquí ya encontramos un primer matiz importante para olvidarnos de todas aquellas críticas excesivamente simplistas que se dirigen contra la teoría del valor trabajo en demasiadas ocasiones diciendo que es evidente que la teoría del valor trabajo se equivoca porque es evidente que el valor de las mercancías, la utilidad de las mercancías no depende del trabajo que lleven incorporado. Marx nunca dijo tal cosa porque él mismo definía a mercancía como un objeto que tuviese valor de uso para otras personas, que tuviese utilidad para otras personas. Por tanto, Marx era muy consciente de que algo que no tuviese utilidad no podía ser considerado una mercancía. Y también era consciente de que esa utilidad de las mercancías era independiente de la cantidad de trabajo que tenían incorporado. Por tanto, una cosa es el valor de uso, que es la utilidad de las mercancías, y otra sobre la que reflexiona verdaderamente Marx es el valor de cambio. El valor de cambio de aquellas mercancías que sean reproducibles a través del trabajo. Es decir, lo que analiza el marxismo y lo que sostiene la teoría del valor trabajo es que la ratio por la que se intercambia una mercancía por otra depende del trabajo que cada mercancía lleva incorporado. Por ejemplo, si una tonelada de trigo se intercambia por doscientas docenas de huevos, dice Marx porque en ese intercambio, en esa igualdad entre una tonelada de trigo y doscientas docenas de huevos, hay algo en común entre ambas, en ambas mercancías. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese elemento que tienen en común ambas mercancías? Pues que las dos son frutos, son productos del trabajo humano. Y por tanto, el valor de cambio, el precio, si quisiéramos buscar un término cercano, aunque no es exactamente igual al valor de cambio, pero es sí bastante cercano, el precio de una mercancía dependerá del trabajo que lleve incorporado. Quiero aclarar, quiero insistir en que precio no es lo mismo que valor de cambio, dado que en el libro tercero, en el volumen tercero del Capital, Marx explica cómo pasar de los valores a los precios. Y no tienen por qué coincidir, como luego tendremos ocasión de comentar. Pero, en definitiva, el objeto de estudio es el valor al que se intercambian las mercancías, no la utilidad que nos proporciona cada mercancía. Y el valor trabajo explica el valor al que se intercambian las mercancías. Por tanto, el valor de cambio, el valor de intercambio de una mercancía, depende del trabajo que lleve incorporado. Pero, como valor se intercambia por valor, es decir, una mercancía con un determinado valor de cambio, se intercambia por otra mercancía que tiene exactamente ese mismo valor de cambio, lo verdaderamente relevante es no el trabajo, en términos muy generales, que lleve incorporada cada mercancía, que lleve incorporado cada mercancía, sino el trabajo en términos homogéneos. Es decir, las mercancías que son producidas por personas vagas o personas con escasas habilidades, no son más valiosas que el resto. Por el hecho de que una persona dedique mucho tiempo a producir algo, no está generando más valor de cambio. El valor, por tanto, el valor de cambio de una mercancía no depende simple y llanamente del tiempo de trabajo que hayamos dedicado a fabricar, a crear esa mercancía. Depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Es decir, del tiempo de trabajo que se necesita para producirla, bajo condiciones normales de producción y con un grado medio de habilidad e intercambio. Es por este motivo que una persona vaga que dedique mucho tiempo a producir una mercancía no genera más valor de cambio, porque lo relevante no es el tiempo que tarde esa persona en concreto, sino el tiempo que, en términos medios, bajo las condiciones medias de producción actuales y con un esfuerzo también medio, se tardaría en fabricar, en crear esa mercancía. Si dedicamos más tiempo que el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarla, no generamos más valor de cambio, simplemente estamos dilapidando nuestro tiempo. Por tanto, en realidad, lo que dice la teoría del valor trabajo es que aquellas mercancías cuyo tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas sea el mismo, poseerán el mismo valor de cambio y, por tanto, se intercambiarán de manera... sean iguales en los intercambios. Volviendo al ejemplo anterior, si una tonelada de trigo es igual a 200 docenas de huevos, es porque el tiempo de trabajo socialmente necesario, bajo condiciones normales de producción y con un grado medio de habilidad e intensidad laboral, es el mismo en ambos casos. Por tanto, y por resumir, una cosa puede poseer valor de uso, pero no valor de cambio por no ser fruto del trabajo humano. Es decir, hay cosas que son útiles, pero que no son cosas que produce el ser humano. El aire, el suelo, las buenas vistas, todo eso es útil para el ser humano, pero no es fruto del trabajo humano, no es reproducible a través del trabajo humano y, por tanto, no será una mercancía. Será un objeto útil, pero no será una mercancía creada por el ser humano para venderla, para enajenarla en el mercado. Y ese tipo de mercancías no serán objeto de estudio por la teoría del valor trabajo. Y, a su vez, una cosa puede poseer valor de uso, puede ser fruto del trabajo humano, pero puede carecer de valor de cambio. Por ejemplo, un bocadillo que elaboro para mí mismo, pero no para los demás. La mercancía no sólo es útil y no sólo es fruto del trabajo humano. A su vez, se dirige a satisfacer necesidades ajenas. Es decir, esa utilidad es la utilidad de otros. Es un producto fruto del trabajo humano y dirigido al intercambio en el mercado. Todo lo que sea fruto del trabajo humano, pero no se dirija al intercambio en el mercado, no serán mercancías y, de nuevo, tampoco será objeto de estudio por la teoría del valor trabajo. Bien, una vez ya hemos explicado que el valor de cambio de las mercancías depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, ya estamos en posición de explicar, a su vez, de dónde considera Marx que surge el plusvalor, la plusvalía. Es decir, la obtención de un mayor valor de cambio a través del sistema económico capitalista que aquel valor de cambio que yo ofrezco en el mercado. Pues bien, si hemos dicho antes que las mercancías en agregado se intercambian según sus valores de cambio, es decir, que si el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una tonelada de trigo es el mismo que para producir 200 docenas de huevos y que, por tanto, una tonelada de trigo se intercambiará por 200 docenas de huevos, pues es evidente que la plusvalía no puede surgir de este proceso de intercambio, no puede surgir del proceso de intercambio entre igualdades de valor de cambio. Es decir, que si invierto una determinada cantidad de dinero en comprar una tonelada de trigo no podré obtener por ese trigo al menos de manera sistemática en el mercado no podré obtener por esa tonelada de trigo más dinero que el que he invertido en comprarlo. Por tanto, la plusvalía tiene que surgir de otro sitio distinto al valor de cambio y de donde surgirá según Marx es del valor de uso de una mercancía. Es decir, de la capacidad para utilizar una mercancía del uso que le demos a una mercancía podríamos generar nuevos valores de cambio. Pero para ello es imprescindible encontrar una mercancía cuyo valor de uso, cuyo empleo, cuya utilización sea fuente de nuevos valores de cambio. Y esa mercancía es la fuerza de trabajo entendida como el agregado de capacidades físicas y mentales de un ser humano que utiliza para fabricar mercancías. Por tanto, si conceptualizamos la fuerza de trabajo este conjunto de capacidades físicas y mentales de una persona para producir mercancías si conceptualizamos la fuerza de trabajo como una mercancía esa mercancía se podrá comprar a su valor de cambio. Y el uso que hagamos de esa mercancía básicamente, pues indicarle al trabajador que vende su fuerza de trabajo que tiene que producir nuevas mercancías la utilización que hagamos de esa mercancía nos permitirá generar nuevos valores de cambio. Y de aquí sí puede surgir la plusvalía, el plusvalor. Si el valor de cambio al que compramos la fuerza de trabajo es inferior a los valores de cambio que puede generar la fuerza de trabajo durante la jornada laboral entonces la fuerza de trabajo sí podrá generar una plusvalía sí podrá generar mayores valores de cambio que aquellos valores de cambio o aquel valor de cambio que hemos pagado por adquirir la fuerza de trabajo. Por tanto, la cuestión a resolver es cómo se determina el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Y se determina exactamente igual que el de todas las mercancías porque recordemos que la fuerza de trabajo es una mercancía más. Para Marx, el valor de cambio de la fuerza de trabajo se determina según el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir o reproducir la fuerza de trabajo. ¿Cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir o reproducir la fuerza de trabajo? Pues es equivalente al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que permiten garantizar la subsistencia si lo queremos no sólo material sino incluso profesional de esa fuerza de trabajo incluso su reproducción a lo largo de generaciones. Por tanto, ¿cuál es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? Pues el tiempo de trabajo socialmente necesario que necesitamos para producir la comida que va a comer él y sus hijos cada día. La educación que él o sus hijos van a recibir para capacitarlos para ser fuerza de trabajo para poder producir mercancías con valor de uso y que sean enajenables en el mercado a un valor de cambio o para producir los servicios sanitarios que necesitan esos trabajadores para mantenerse suficientemente sanos como para que su fuerza de trabajo no se deteriore. Todo ese conjunto de bienes que deben ser producidos recurrentemente para producir o reproducir mejor dicho la fuerza de trabajo es el valor de cambio. Es decir, el valor de cambio de esos bienes es el valor de cambio o es equivalente al valor de cambio de la fuerza de trabajo. Por tanto, la fuerza de trabajo se vende por ese valor de cambio pero su valor de uso la utilización que hagamos de esa fuerza de trabajo y que permite generar nuevos valores de cambio a través de las mercancías que fabrica el obrero durante la jornada laboral pues ese valor de uso no depende del valor de cambio que hayamos pagado a un trabajador. Es decir, nosotros contratamos a un trabajador pagándole el equivalente al valor de cambio que necesita para reproducir su fuerza de trabajo pero luego el valor de cambio de las mercancías que ese trabajador produce no depende del valor de cambio que le hemos pagado para contratarlo durante una determinada jornada laboral. Por tanto, cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor de cambio es decir, cuando invierte una determinada cantidad de dinero en comprar esta mercancía concreta específica que es la fuerza de trabajo puede utilizar la fuerza de trabajo durante toda la jornada laboral para producir mercancías para fabricar y vender mercancías que tendrán una vez se lleven al mercado y se vendan se realicen en el mercado que acabarán teniendo un valor de cambio superior al valor de cambio que se ha pagado por la fuerza de trabajo. Por tanto, el dinero se utiliza para comprar la mercancía especial que es la fuerza de trabajo y el producto de esa fuerza de trabajo se revende en el mercado por una mayor cantidad de dinero de la que hemos invertido inicialmente. Y esa mayor cantidad de dinero esa diferencia entre el valor de cambio que hemos pagado por la fuerza de trabajo y el valor de cambio que terminamos obteniendo como consecuencia de la utilización de la fuerza de trabajo durante la jornada laboral esa diferencia entre esos dos valores de cambio es la plusvalía. Por tanto, dicho de otra manera, podemos dividir la jornada laboral de todo trabajador en dos partes. Una parte, una determinada cantidad de horas diarias, imaginemos seis horas al día, que es el tiempo de trabajo necesario para que el obrero reproduzca el valor de cambio equivalente para adquirir las mercancías que son necesarias para reproducir esa fuerza de trabajo, es decir, las mercancías necesarias para sostener diariamente al trabajador y a su familia y sus también capacidades intelectuales y su salud. Y otra parte de la jornada laboral donde ya no está produciendo un valor de cambio equivalente o necesario para adquirir las mercancías que permiten reproducir esa fuerza de trabajo, sino que está generando un valor de cambio adicional a este valor de cambio necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Y ese tiempo es tiempo de plus trabajo, tiempo durante el cual el obrero no está generando, repito, valor de cambio para sostenerse a sí mismo, sino valor de cambio del que se apropia el capitalista. Y ese valor de cambio, ese tiempo del trabajador, esa parte de la jornada del trabajador cuyos valores de cambio generados son finalmente apropiados por el capitalista, esos valores de cambio son la plusvalía. Por tanto, el capitalista se apropia en última instancia de una parte de la jornada laboral del obrero, de una parte del valor de cambio generado durante su jornada laboral y esa apropiación es lo que se conoce como la explotación. La explotación marxista no es un término que pretenda ser valorativo sobre las condiciones de trabajo de un obrero que podrá coincidir una visión, una concepción coloquial de este trabajador está explotado porque trabaja en condiciones pésimas podrá coincidir con el concepto marxista de explotación pero el concepto marxista de explotación es distinto del anterior. El concepto marxista de explotación se refiere a que el capitalista se apropia de una parte de la jornada del valor de cambio generado durante una parte de la jornada del obrero. Simple y llanamente eso. El obrero podría trabajar en unas condiciones absolutamente maravillosas y envidiables pero en la medida en la que no se apropia o en la medida en la que el capitalista se apropia de una parte del valor de cambio que genera durante su jornada laboral ese trabajador en unas condiciones laborales maravillosas estará explotado. Muy bien pues esta es básicamente de manera muy resumida y dejando muchos otros procesos desde luego de lado porque no tenemos tiempo para extendernos mucho más pero este es el núcleo de la teoría del valor trabajo de Marx y también el núcleo de su teoría de la explotación a partir de aquí ya podemos exponer cuáles son los principales errores que están contenidos en esta teoría primer error o primer problema la arbitraria selección que efectúa Marx de cuál es el denominador común de las mercancías que participan en un intercambio el único elemento que tienen en común dos mercancías intercambiadas no es que sean fruto del trabajo humano recordemos que Marx afirma que dos mercancías que son intercambiadas sólo tienen en común ser fruto del trabajo humano pero esto es evidentemente falso otras cosas que pueden tener en común otras propiedades que pueden tener en común son sus propiedades naturales por ejemplo su peso en este sentido podríamos articular una teoría del valor peso según el cual el valor de cambio de las mercancías depende de su peso o también de manera todavía más fundamental podríamos decir que lo que tienen en común dos mercancías intercambiadas es que son fruto de la energía energía que se puede haber canalizado a través del ser humano o no de hecho fijémonos que esta teoría sería una teoría bastante más general que la teoría del valor trabajo al fin y al cabo el trabajo humano no es más que una forma de aplicar energía por tanto podríamos avanzar hacia una teoría todavía más general más amplia que la teoría del valor trabajo del marxismo y afirmar que el valor de cambio de las mercancías depende de la energía que socialmente sea necesario para producirlas y que por tanto las mercancías se intercambian según el equivalente de energía que sea necesario incorporar a ellas para fabricarlas pero realmente lo verdaderamente relevante la propiedad verdaderamente relevante o la característica realmente relevante que tienen en común las dos mercancías intercambiadas no es o no son ni sus propiedades naturales ni el ser fruto de la energía sino que son mercancías son bienes relativamente escasos con respecto a las necesidades humanas que pueden satisfacer es decir lo que tienen en común la tonelada de trigo que se intercambia por las doscientas docenas de huevos es que la tonelada de trigo es relativamente escasa con respecto a la necesidad social que satisface esa tonelada de trigo y las doscientas docenas de huevos también son relativamente escasas con respecto a las necesidades que pueden satisfacer esto es algo que además está implícito en el desarrollo marxista Marx dice que un objeto sin valor de uso no es mercancía no llega a ser mercancía y por tanto no se intercambia en el mercado si esto es así significa que solo serán mercancías aquellos objetos que sigan teniendo valor de uso es decir aquellos objetos que sigan siendo susceptibles de satisfacer necesidades humanas y si siguen siendo susceptibles de satisfacer necesidades humanas es porque las necesidades humanas subsisten en relación con la disponibilidad de esas mercancías si existieran sobreabundancia de todas las mercancías en relación con las necesidades humanas habría una parte del stock de esas mercancías que ya no serviría para nada ya no se dirigiría a satisfacer ninguna necesidad humana y por tanto esa parte del stock de mercancías no sería realmente una mercancía porque no tendría valor de uso si las mercancías siguen siendo mercancías y se siguen intercambiando en el mercado es porque son relativamente escasas con respecto a su oferta relativamente escasa con respecto a las necesidades humanas que satisfacen Marx no nos explica por qué si las mercancías tienen en común no sólo ser fruto del trabajo humano sino también pueden tener en común su peso su superficie o el ser fruto de la energía o sobre todo que ambas tienen utilidad para satisfacer o ambas son útiles a la hora de satisfacer necesidades sociales porque esas propiedades que también son comunes no pueden ser las que determinan los valores de cambio fijémonos en el razonamiento que hace Marx donde no demuestra que sólo el valor que no sólo que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías es la variable relevante para explicar su valor de cambio simplemente descarta sin justificar sin argumentar que esas otras características que acabamos de citar sean las que puedan determinar esos valores de cambio dice Marx ese algo común en las mercancías intercambiadas no puede ser una propiedad natural geométrica física química o de otra índole de las mercancías sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías en que las hacen ser pues valores de uso pero por otra parte salta a la vista salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías como que salta a la vista es decir esto no es un argumento esto no es una forma de razonar es como decir es evidente que el valor de cambio de las mercancías no depende de su utilidad porque es evidente no si el valor de cambio no depende de la utilidad debería ser capaz de explicar por qué no y Marx no hace esto Marx en ninguna parte del capital nos explica por qué el elemento común que participa o que existe en todo intercambio de mercancías no puede ser la utilidad simplemente dice que para él es evidente que no lo es pero eso no es una forma científica de demostrar nada de hecho fijémonos como continúa Marx dice ahora bien si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías si nos olvidamos de este elemento que también es común a las mercancías únicamente le restará una propiedad la de ser productos del trabajo después de decir hay muchos elementos potenciales que tienen en común las mercancías que participan en un intercambio vamos a olvidarnos de todos los que no me interesan y entonces sólo tienen en común el ser fruto del trabajo humano pero no de nuevo no se está explicando porque el elemento común no puede ser cualquiera de los otros y muy en particular el que dice la teoría subjetiva del valor a saber que son bienes útiles con respecto a las necesidades humanas y esto además es una cierta contradicción dentro de todo el esquema marxista porque como hemos dicho antes Marx sólo analiza el valor de cambio de aquellas mercancías que son reproducibles a través del trabajo humano pero Marx reconoce que hay otras mercancías que no son reproducibles a través del trabajo humano que se intercambian en el mercado y que tienen a su vez un valor de cambio entonces si hay mercancías por ejemplo recursos naturales activos ciertos activos reales bienes que son únicos y exclusivos y que no se pueden reproducir por ejemplo cuadros de Picasso y que no se pueden reproducir nuevamente a través del trabajo humano si Marx reconoce que todo esto existe y que cuando llega al mercado tiene un valor de cambio es evidente que se producen otros intercambios donde el elemento común no es el el ser fruto del trabajo humano el elemento común será otro pero si hay otros elementos potencialmente en común en aquellas mercancías que no son fruto del trabajo humano o que no son reproducibles a través del trabajo humano porque ese mismo elemento común básicamente la utilidad no puede ser el que determina los intercambios de las mercancías que si son reproducibles a través del trabajo humano y cito a Marx para que quede claro que él consideraba que como digo su teoría el valor trabajo solo sirve para mercancías reproducibles a través del trabajo humano dice por último al considerar las formas en que se manifiesta la renta de la tierra es decir el arriendo abonado al terrateniente bajo el título de renta a cambio de la utilización del suelo sea con fines productivos o de consumo cabe sostener que el precio de aquellas cosas que no tienen un valor intrínseco es decir que no son el producto del trabajo como la tierra o que por lo menos no pueden ser reproducidos mediante el trabajo como las antigüedades las obras de arte de determinados maestros etcétera puede ser determinado por combinaciones sumamente fortuitas es decir lo que dice Marx es que el valor de cambio de todo aquello que no es reproducible mediante el trabajo humano se determina de manera fortuita no es capaz de explicarlo cuando son intercambios es decir tienen valor de cambio en los intercambios y esos intercambios o ese valor de cambio tendrá que tener algo en común según su propio razonamiento con las mercancías con las que se intercambia y ese algo en común el mismo dice que no es el ser fruto del trabajo humano por tanto que es y ese que es porque no es lo mismo que existe en común en las mercancías que si son fruto del trabajo humano fundamentalmente claro la utilidad segundo problema el tiempo de trabajo socialmente necesario que como sabemos es lo que determina el valor de cambio de las mercancías es un concepto vago y endógeno a la demanda ¿por qué es un concepto vago? pues en esencia porque no existe una unidad homogénea de trabajo abstracto al que reducir los distintos trabajos concretos y heterogéneos que tienen lugar dentro de una economía o dicho de otra manera imaginemos que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir pues una docena de huevos es el mismo que el tiempo de trabajo necesario para realizar una operación de cirugía muy compleja imaginemos que para producir una docena de huevos hacen falta 5 horas de trabajo y para producir o para prestar esa operación de cirugía también el cirujano toma 5 horas eso significa que la operación de cirugía se intercambiará por el mismo valor de cambio que esa docena de huevos que ambas han costado cuantitativamente el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario es decir 5 horas pues evidentemente no ¿por qué? porque cada una de estas mercancías aunque ha costado o incorporan 5 horas de trabajo socialmente necesarias cada una de esas horas de trabajo las horas de trabajo del granjero y las horas de trabajo del cirujano no son homogéneas en su intensidad por tanto para poder comparar horas de trabajo de distintas intensidades de trabajo concreto de distintas intensidades es necesario reducir esas horas de trabajo concreto con distintas intensidades a horas de trabajo abstracto y decir por ejemplo pues la hora de trabajo socialmente necesaria de un cirujano equivale a 500 horas de trabajo socialmente necesario de un granjero esto es algo que el propio Marx reconoce así como en la sociedad burguesa un general o un banquero desempeña en un papel preeminente y el hombre sin más ni más un papel muy deslucido otro tanto ocurre con el trabajo humano este es gasto de la fuerza del trabajo simple que término medio todo hombre común sin necesidad de un desarrollo especial posee en su organismo corporal el carácter del trabajo medio simple varía por cierto según los diversos países y épocas culturales pero está dado para una sociedad determinada se considera que el trabajo más complejo por ejemplo el del cirujano es igual sólo a un trabajo simple potenciado o más bien multiplicado de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple y este es el problema el problema es que cómo establecemos la relación multiplicada que existe entre el trabajo simple por ejemplo de un granjero y el trabajo complejo de un cirujano lo que nos dice Marx o la respuesta que articula Marx es que tenemos que comparar los valores de cambio del producto de su trabajo dice la experiencia muestra que constantemente se opera esa reducción por más que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo su valor su valor de cambio la equipara al producto del trabajo simple y por consiguiente no representa más que una determinada cantidad de trabajo simple es decir lo que nos aboca Marx es a que comparemos cuál es el valor de cambio de una operación de cirugía y comparemos eso con el valor de cambio de un granjero del kilo de tomates de un granjero entonces si las cinco horas de un cirujano se intercambian por el equivalente a 20 horas de un granjero cabrá decir que la hora de un cirujano es trabajo multiplicado equivalente a cuatro veces el trabajo de un granjero entonces aparentemente aquí podríamos tener una respuesta es decir aunque no existe una unidad homogénea mediante la cual o a la cual podamos reducir desde un comienzo el trabajo heterogéneo de distintos trabajadores con distintas intensidades de fuerza de trabajo podríamos pensar que a través de el valor de cambio de sus de las mercancías que ellos producen podemos indirectamente conocer cuál es la proporción entre trabajo simple y trabajo complejo trabajo multiplicado de cada uno de esos trabajadores problema de esto que los diferenciales de intensidad de trabajo no pueden medirse por los diferenciales de los precios de mercado de las mercancías producidas y por qué razón no podemos hacer esto que es lo que nos sugiere Marx pues porque el propio Marx en el volumen tercero del capital de hecho el propósito o la misión del volumen tercero es explicar esto nos explica que los precios de mercado que es lo observable y lo que podríamos comparar el precio de mercado de una hora o de una operación de cirugía y el precio de mercado de un kilo de tomates nos explica que los precios de mercado de las mercancías no coinciden necesariamente con sus valores de cambio que los precios de mercado de las mercancías pueden fluctuar por encima o por debajo de sus valores de cambio esto es algo de nuevo que el propio Marx reconoce dice en el volumen tercero del capital la suposición de que las mercancías de las diferentes esferas de producción se venden a sus valores solo significa naturalmente que su valor es el punto de gravitación en torno al cual giran los precios y hacia el cual se nivelan sus constantes alzas y bajas entonces siempre habrá que distinguir además entre un valor de mercado sobre el cual hablaremos más tarde y el valor individual de las diversas mercancías producidas por los diferentes productores el valor individual de algunas de esas mercancías estará por debajo del valor de mercado es decir que se requerirá menos tiempo de trabajo para su producción de lo que expresa el valor de mercado el de otras estará por encima de él por tanto Marx nos está diciendo en el volumen 1 del capital que para conocer las diferencias de intensidad entre una misma cantidad de horas de tiempo de trabajo socialmente necesario de dos trabajadores muy heterogéneos dos trabajadores con complejidades e intensidades muy distintas podemos conocer cuál es la relación de esas intensidades de trabajo de esas intensidades heterogéneas de trabajo comparando el valor de los productos de las mercancías que esos trabajadores crean pero el valor no es directamente observable en el mercado lo que observamos en el mercado son los precios de mercado y en el volumen tercero Marx nos dice que los precios de mercado no reflejan necesariamente el valor por tanto aunque la hora de un cirujano se pague por ejemplo a 100 euros y la hora de un agricultor se pague a 5 euros no podemos decir que la hora de un cirujano es 20 veces más intensa que la hora de un agricultor porque podría ser que esos 100 euros que es el precio de mercado de una hora de trabajo de un cirujano no reflejan adecuadamente el valor del cirujano porque los precios como dice Marx aquí pueden fluctuar al alza o a la baja y por tanto si solo podemos conocer el diferencial de intensidades a través del diferencial de valores de cambio de las mercancías que producen por hora pero no podemos conocer cuál es ese valor de cambio de las mercancías que producen por hora porque el precio de mercado de esas mercancías fluctúa al alza o a la baja de sus valores de cambio lo dice aquí leo de nuevo es decir que se requerirá menos tiempo de trabajo para su producción de lo que expresa el valor de mercado pues no hay forma de conocer cuál es el diferencial de intensidades entre horas de trabajo heterogéneas por tanto apelar al tiempo de trabajo socialmente necesario para aproximar el valor de cambio de una mercancía por necesidad será un concepto muy vago muy indefinido porque las distintas horas de distintos trabajadores no valdrán lo mismo y no tendremos forma de saber cuánto vale cada una de ellas porque los precios de mercado no serán un indicador para conocer esto por tanto al final Marx está cayendo en la arbitrariedad absoluta en la determinación de los precios pero más allá de este problema muy metodológico muy grave para conocer cómo se determina realmente el valor de cambio de las mercancías hay otro problema adicional que este sí va más al fondo de la teoría del valor trabajo recordemos que la teoría del valor trabajo de Marx pretende lo afirma pretende que creamos que el valor de cambio de las mercancías no depende de su utilidad no está modulado por su utilidad como hemos dicho si una mercancía no es útil no llega a ser mercancía y por tanto ni siquiera puede llegar a tener valor de cambio pero el valor de cambio no está modulado no es mayor o menor en función de si su utilidad es mayor o menor pero esto es erróneo porque el propio Marx reconoce que el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario no es independiente ni de la oferta no laboral ni tampoco de la demanda de las mercancías que tienen un determinado valor de cambio a su vez determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas cito de nueva Marx el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado medio de destreza e intensidad del trabajo es decir el tiempo de trabajo socialmente necesario depende del resto de la estructura productiva depende de cuál sea la oferta de medios de producción que se complementan con el factor trabajo con la fuerza de trabajo para producir mercancías si una sociedad tiene muchos y muy buenos medios de producción el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un televisor será muy bajo y si una sociedad tiene medios de producción escasos y de muy mala calidad el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese mismo televisor será más alto por tanto el tiempo de trabajo socialmente necesario depende está condicionado estrictamente por las condiciones de la oferta no laboral otro caso quizá más llamativo incluso porque incluso hay una modificación retroactiva del valor de cambio es este que nos proporciona Marx si el tiempo de trabajo socialmente requerido para su producción se ha modificado la misma cantidad de algodón por ejemplo en caso de malas cosechas representa una cantidad mayor de trabajo que cuando aquellas son buenas pues si el tiempo de trabajo socialmente requerido para su producción se ha modificado se opera un efecto retroactivo sobre la vieja mercancía que cuenta siempre tan solo como un ejemplar individual de su género y cuyo valor en todos los casos se mide por el trabajo socialmente necesario esto es por el trabajo necesario bajo las condiciones sociales actuales fijémonos que aquí Marx lo que está diciendo es si el tiempo de trabajo socialmente necesario es uno en buenas condiciones climáticas cultivamos el algodón ya después de haber incorporado el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una determinada cantidad de algodón pero por lo que sea hay un incendio o hay cualquier accidente y la mitad de la cosecha desaparece retroactivamente el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en esas mercancías se incrementa algo así como si las mercancías que desaparecen le traspasaran valor de cambio a las mercancías que sobreviven por tanto no es sólo que para crear las mercancías el tiempo de trabajo socialmente necesario y por tanto el valor de cambio dependa de las condiciones de la oferta es que incluso una vez producidas las mercancías el valor de cambio vía tiempo de trabajo socialmente necesario depende de que esas condiciones se mantengan hasta que la mercancía sea enajenada por tanto por un lado el tiempo de trabajo socialmente necesario depende de la oferta no laboral pero por otro es que además depende de la demanda depende de la utilidad relativa de los productos de eso que Marx nos decía que teníamos que hacer abstracción porque no determinaba el valor de cambio dice Marx supongamos por último que cada pieza de lienzo disponible en el mercado solo contiene tiempo de trabajo socialmente necesario puede ocurrir sin embargo que la suma total de esas piezas contenga tiempo de trabajo gastado de manera superflua si el estómago del mercado no puede absorber la cantidad total de lienzo al precio normal de 2 chelines por vara ello demuestra que se consumió bajo la forma de la fabricación de lienzo una parte excesivamente grande del tiempo de trabajo social en su conjunto el resultado es el mismo que si cada uno de los tejedores hubiera empleado en su producto individual más tiempo de trabajo que el socialmente necesario aquí se aplica lo de que pagan justos por pecadores es decir que incluso el tiempo de trabajo socialmente necesario para Marx depende de la extensión de la demanda si la demanda es mayor y las mercancías se vuelven superfluas en relación con la demanda el valor de cambio de las mercancías aun cuando el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas no haya variado el valor de cambio de esas mercancías caerá y si las mercancías se vuelven es básicamente la implicación complementaria a esta que he mencionado si las mercancías se vuelven todavía más escasas de lo que era en relación con la demanda de mercado y y esta es la parte quizá más interesante y el tiempo de trabajo socialmente necesario se incrementa porque entramos en rendimientos decrecientes de la producción de esa mercancía es decir si la demanda de mercancías se incrementa y para incrementar la producción tenemos que recurrir a métodos productivos menos eficientes que los disponibles con un nivel de producción más bajo tenemos que por ejemplo utilizar tierras submarginales o el equipo la maquinaria que tenemos disponible no es tan eficiente como la que veníamos empleando pues bien si el tiempo de trabajo socialmente necesario se incrementa a resultas de una mayor demanda de esa de esa mercancía entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario del conjunto de las mercancías se incrementará también por tanto no puede decirse en absoluto que el valor de cambio sea independiente del valor de uso porque a mayor valor de uso de una mercancía mayor necesidad de producir esa mercancía y en la medida en que esa mercancía tenga que ser producida por métodos progresivamente menos productivos es decir que requieran un tiempo de trabajo socialmente necesario mayor el valor de cambio de esa mercancía se incrementará por tanto la utilidad de la mercancía determinará indirectamente el valor de cambio vía condiciones productivas y además condiciones productivas que van más allá que la mera incorporación de trabajo condiciones productivas que dependen de la organización de una determinada estructura productiva por consiguiente fijémonos que el valor de cambio que el tiempo de trabajo socialmente necesario es una variable endógena a la demanda de mercancías es decir a la utilidad que le reportan a los demandantes a los consumidores esas mercancías y también una variable endógena a la forma que adopte la estructura productiva dentro de la cual el trabajador desempeña su fuerza de trabajo para producir mercancías y si el tiempo de trabajo socialmente necesario es una variable endógena a la demanda de mercancías y a la oferta no laboral de mercancías en qué sentido podemos decir que sólo el trabajo y no la demanda y no las condiciones complementarias no laborales de la oferta son que sólo el trabajo es el que determina y no la demanda y las condiciones no laborales de la oferta son las que determinan el valor de cambio bien y a partir de aquí ya podemos avanzar hacia el tercer problema de la teoría del valor de trabajo que además será el que nos permitirá ligar con el gran error que comete Marx en su teoría de la explotación el tercer problema el tercer error es que sólo el trabajo es fuente de valor para Marx sólo el trabajo humano como ya hemos dicho es capaz de generar nuevo valor de cambio ni los animales ni los robots pueden generar nuevo valor de cambio para Marx los animales o los robots únicamente trasladan el valor de cambio que incorporaban cuando fueron producidos a su vez a través del trabajo por ejemplo si para producir una para criar y engordar una gallina hacen falta 20 horas de trabajo humano si luego esa gallina la matamos para producir carne y la carne pues la comercializamos en el supermercado la gallina como tal el valor final de las pechugas de gallina la gallina como tal sólo trasladará 20 horas de trabajo es decir el valor de cambio de la gallina en forma de pechugas o de filetes en el supermercado sólo será de 20 horas de trabajo socialmente necesarias luego evidentemente el proceso de transformación de una gallina muerta o fileteada a una gallina o unos filetes comercializados en el supermercado pues pueden requerir trabajo adicional y ese trabajo adicional para terminar vendiendo la gallina sí que sumará al producto final pero la gallina en sí misma sólo trasladará el valor de cambio que ya tenía cristalizado solidificado cuando fue producida por el trabajo humano bien esta es una clara arbitrariedad de Marx no queda claro por qué ni los animales ni los robots pueden generar nuevo valor de cambio imaginemos un caballo que pues necesita alimentarse diariamente con una determinada cantidad de comida y que incluso pues tiene que es necesario mantener su establo en determinadas condiciones para que el caballo se mantenga sano bueno pues ese caballo diariamente podría estar empleado durante por ejemplo 10 horas y durante 4 o 5 horas producir las mercancías con un valor de cambio equivalente al que sea necesario invertir para alimentar el caballo para cuidar su establo etcétera y toda la producción adicional de mercancías que realice ese caballo día a día será un plus trabajo del caballo sería un plus trabajo del caballo un excedente sobre el coste de las mercancías el coste en términos de valor de cambio que se necesita para reponer y para mantener en adecuadas condiciones al caballo y a sus crías lo mismo con los robots imaginemos que fabricamos un robot un automata que es capaz de realizar de producir autónomamente nuevas mercancías bien pues todo aquel exceso de mercancías que produzca el robot más allá del valor de cambio que se necesita para mantener en funcionamiento el robot ya sea para costear la energía que necesita el robot o ya sea para mantener en buen estado cambiar las piezas que se vayan deteriorando mantener en buen estado el robot todo ese exceso de valor de cambio de nuevo es un nuevo valor de cambio que se genera en exceso del valor de cambio que hemos invertido al fabricar el robot de hecho en realidad cualquier medio de producción capaz de incrementar la cantidad el valor de cambio de las mercancías que produce o capaz de incrementar las mercancías en términos de valor de cambio por encima de su coste de reposición deberíamos considerar que es capaz de generar nuevo valor de cambio un valor de cambio netamente positivo sobre ese coste de reposición ¿por qué Marx no quiere reconocer esto? porque para Marx y de nuevo esta es una de las arbitrariedades que hemos destacado en el primer error en el primer problema para Marx sólo el trabajo humano es fuente de valor entonces si sólo el trabajo humano es fuente de valor el trabajo humano socialmente necesario es fuente de valor pero como hemos visto en el problema 2 el tiempo de trabajo socialmente necesario depende en gran medida de las condiciones de la oferta no laboral al final lo que está haciendo Marx sin explicitarlo claramente pero es lo que está haciendo es imputarle al trabajador toda ganancia de productividad que se pueda derivar de un cambio de una mejoría en la estructura productiva porque el tiempo de trabajo socialmente necesario depende de la estructura productiva pero ningún elemento de esa estructura productiva genera valor adicional al del trabajo por tanto si la estructura productiva permite generar más productos que antes al complementarse con el trabajo y esos productos adicionales esos nuevos productos esos productos extraordinarios con respecto a la situación anterior con respecto a la situación de otra estructura productiva pues esos productos extraordinarios sólo se podrán imputar al trabajador por ejemplo imaginemos que con una determinada estructura productiva el tiempo de trabajo necesario para reproducir el valor de cambio de la fuerza de trabajo son 10 horas llega el capitalista y en esa estructura productiva incorpora nueva maquinaria lo que permite que el trabajador reproduzca su fuerza de trabajo simplemente trabajando 6 horas al día pues bien para Marx esta ganancia de productividad que deriva de un cambio de la estructura productiva porque el capitalista ha introducido nueva maquinaria es imputable al trabajador y lo que nos dirá es que la reducción del tiempo de trabajo necesario de 10 a 6 horas si la jornada laboral se mantiene en 10 antes era necesario trabajar 10 ahora solo es necesario trabajar 6 si la jornada laboral se mantiene en 10 eso significa que ha habido un aumento del plus trabajo de 4 horas es decir que el capitalista ahora se apropia de 4 horas del trabajo del trabajador pero por qué le imputa a Marx esas 4 horas que son una ganancia de productividad derivada de la introducción de una de nueva maquinaria en la estructura productiva por qué se las imputa al trabajador una primera respuesta podría ser porque esa maquinaria ha sido a su vez producida por otros trabajadores bien imaginemos que esa maquinaria la ha producido con sus propias manos el capitalista y que la incorpora de su esa maquinaria producida por sí mismo la incorpora a la estructura productiva que permite que el trabajador que trabaja con esa maquinaria vea incrementada su productividad hasta el punto de que antes necesitaba trabajar 10 horas para reproducir las mercancías que le permitían sostenerse con vida y con capacidades productivas de 10 a 6 horas por qué suponer que esa reducción de 10 a 6 horas esa ganancia de productividad es imputable sólo al trabajador y no al trabajo que ha incorporado a la maquinaria el capitalista y que permite por tanto la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario de 10 a 6 horas del tiempo de trabajo socialmente necesario de la fuerza de trabajo de 10 a 6 horas de hecho fijémonos en la trampa que acomete Marx para justificar esto porque la segunda respuesta que podríamos dar aquí es bueno una vez producida la maquinaria por el capitalista si el trabajador se la expropia es decir si cambiamos los títulos de propiedad sobre la maquinaria entonces si es verdad que el trabajador no necesitará trabajar 10 horas para reproducir su fuerza de trabajo sino que bastará con que trabaje 6 por tanto al final con una determinada estructura productiva que sí que puede ser fruto de decisiones pasadas de los capitalistas pero con una determinada estructura productiva cambiando el régimen de propiedad de esa estructura productiva conseguiríamos reducir la jornada laboral necesaria del trabajador de 10 a 6 horas y esto si sería así siempre y cuando supongamos que el hecho de cambiar los títulos de propiedad por ejemplo la maquinaria no conduzca a que haya menos maquinaria de la que habría manteniendo la propiedad de la maquinaria en manos de los capitalistas y fijaos que esa cuestión que es la clave Marx la resuelve de una manera tramposa dice Marx como hemos visto durante una parte del proceso laboral el obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo esto es el valor de los medios necesarios de subsistencia como actúa en un régimen que se funda en la división social del trabajo no produce directamente sus medios de subsistencia sino que bajo la forma de una mercancía particular del hilado por ejemplo produce un valor igual al valor de sus medios de subsistencia o al dinero con el que los compra la parte de la jornada laboral utilizada por él a tal efecto será mayor o menor según el valor medio de los artículos necesarios para su subsistencia diaria y por ende según el tiempo de trabajo diario requerido en término medio para su producción si el valor de sus medios de subsistencia diario representa promedialmente seis horas de trabajo objetivadas el obrero tendrá que trabajar término medio seis horas para producirlo si en vez de trabajar para el capitalista lo hiciera para sí mismo por su cuenta y si las demás circunstancias fueran iguales el obrero tendría que trabajar promedialmente como siempre la misma parte alicuota de la jornada para producir el valor de su fuerza de trabajo adquiriendo así los medios de subsistencia necesarios para su propia conservación o reproducción continua es decir lo que está diciendo Marx es ceteris paribus manteniendo todo lo demás constante si la propiedad de los medios de producción pasa del capitalista al trabajador el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir la fuerza de trabajo evidentemente no cambiará pero cuán riguroso es ese ceteris paribus es decir si cambian los títulos de propiedad de los medios de producción no cambia la cantidad de medios de producción no cambia la estructura de los medios de producción no cambia por tanto las condiciones no laborales de la oferta que son las que determinan el tiempo de trabajo socialmente necesario y por tanto la extensión de la jornada laboral necesaria y esa es justamente o ese es justamente el problema cuarto y último que comete Marx y que invalida su teoría de la explotación el error del ceteris paribus de las condiciones productivas al cambiar el régimen de propiedad la cantidad y calidad de los medios de producción disponibles en una sociedad dependen de la cantidad y de la intensidad del tiempo de trabajo que los individuos dediquen a producirlos esto es así dentro del marco de la teoría del valor trabajo no hace falta que salgamos ni siquiera de ese marco dentro del marco de la teoría del valor trabajo la cantidad y calidad de los medios de producción que hay en una sociedad dependen de cuánto tiempo y de cuánta dedicación cuánto esfuerzo dediquen los trabajadores a producir esos medios de producción entonces cambiando el régimen de propiedad de los medios de producción sólo seguirá habiendo los mismos medios de producción que antes de cambiar el régimen de propiedad si suponemos que el comportamiento de los agentes en relación con la reproducción con la creación de medios de producción no va a cambiar pero esto es evidentemente una hipótesis del todo y real la cantidad y la intensidad del tiempo de trabajo que las personas pueden o desean dedicar a los medios de producción no es idéntico entre todas las personas cada persona puede y quiere dedicar un tiempo y una intensidad de trabajo a producir medios de producción que son distintas y de qué depende ese tiempo y esa intensidad del tiempo de trabajo dedicado a producir medios de producción pues depende por ejemplo de la paciencia que tenga cada persona y la paciencia de todas ellas no es idéntica esto es lo que los economistas llamarían preferencia temporal si un trabajador dedica 10 horas diarias a producir por ejemplo más caballos y en cambio otro trabajador no quiere dedicar 10 horas diarias a producir caballos como medio de producción sino que quiere dedicarlas a producir tomates para luego comérselos comérselos él y su familia y sus amigos pues evidentemente en esa sociedad habrá más tomates y no habrá tantos caballos o incluso aunque los dos produzcan caballos si uno los utiliza para comérselos y el otro los utiliza para venderlos y el que los compra se los come y en cambio otro los produce para que otro los utilice productivamente como medio de producción pues en la sociedad donde las personas compran la mercancía del animal caballo para producir y no para consumir pues en esa sociedad en esa estructura productiva habrá más caballos que son productivos que en otra sociedad donde se compran los caballos para consumir carne por tanto la paciencia de las personas para retrasar el momento de satisfacer sus necesidades lo que permite es ampliar el abanico de medios de producción disponibles en una sociedad que son los que determinan el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir otra serie de mercancías otro elemento que determina la distinta disponibilidad de medios de producción es la versión al riesgo imaginemos que un trabajador no quiere o no se atreve a producir caballos porque a lo mejor son un animal muy salvaje que implica mucho riesgo para su producción o por si queremos darle el trato de mercancías imaginemos que no hay nadie que quiera comprar caballos para utilizarlos como medio de producción porque son un animal muy difícil de domar y de utilizar en actividades productivas aunque si se utilizan bien puede dar como resultado una mayor producción futura de mercancías bueno pues esa versión al riesgo determinará que haya más o menos caballos y cuando digo caballos podrían ser máquinas o cualquier otro medio de producción más o menos caballos o máquinas que se utilicen como medios de producción y si hay menos caballos que se utilizan como medios de producción las condiciones de trabajo socialmente necesarias para producir mercancías cuyo tiempo de trabajo se podría abaratar utilizando caballos pues evidentemente ese tiempo de trabajo será mayor del que sería y el tercer elemento que determina cuántos medios de producción hay disponibles dentro de una economía es la habilidad no todas las personas tienen la misma utilidad no todas las personas tienen la misma habilidad para producir los mismos medios de producción como hemos dicho antes yo no tengo por qué ser capaz de no tengo los conocimientos de ingeniería para producir ciertas maquinarias otra persona no tendrá los conocimientos de medicina para prestar servicios de cirugía o podemos no tener los conocimientos para adquirir medios de producción muy diversos ensamblarlos y coordinarlos todos ellos de manera adecuada y eficiente para producir de la manera más productiva posible es decir al menor tiempo de trabajo socialmente necesario posible la mayor cantidad de mercancías entonces en la medida en que no todas las personas somos igual de hábiles para producir o para organizar los medios de producción a la hora de producir mercancías las diferencias de habilidad entre las personas también condicionan los medios de producción disponibles la cantidad y la calidad de los medios de producción disponibles y por tanto la estructura productiva y por tanto el tiempo de trabajo socialmente necesario dentro de esa estructura productiva pues bien si es evidente que no de cualquier forma llegamos a una misma estructura productiva es decir si las personas son más pacientes si las personas son más aversas al riesgo si las personas son menos hábiles la estructura productiva a la que llegaremos será una y el tiempo de trabajo socialmente necesario será uno que si son más pacientes más valientes y más hábiles por tanto si se prevé la expropiación o la si se prevé que quien produzca o quien adquiera unos determinados medios de producción no va a retener la propiedad sobre ellos las personas pacientes valientes y habilidosas que podrían fabricarlos o que podrían incorporarlos a un proceso de producción optarán por no hacerlo es decir si yo sé que comprando un caballo y utilizándolo para producir me van a robar el caballo una vez lo haya comprado para dárselo al trabajador que pueda contratar con ese caballo pues yo dejaré de comprar el caballo como medio de producción tendrá que comprarlo el trabajador al que se le hubiese querido regalar el caballo que yo he comprado problema a lo mejor ese trabajador no es tan paciente no es tan propenso al riesgo o no es tan hábil a la hora de manejar este animal como lo soy yo entonces si yo no estoy dispuesto a ahorrar a arriesgarme para adquirir un caballo y utilizarlo dentro del proceso de producción contratando por supuesto o adquiriendo fuerza de trabajo para complementar ese caballo pues si yo no estoy dispuesto a hacerlo porque creo que me van a robar el animal yo dejaré de demandarlo este se dejará de producir y por tanto esa estructura productiva tendrá menos medios de producción en este caso de basados en animales por tanto el ceteris paribus del que habla Marx cuando dice si en lugar de trabajar para el capitalista un obrero trabaja para sí mismo requerirá de las mismas horas de trabajo necesarias para reproducir su fuerza de trabajo siempre y cuando todo lo demás permanezca constante pero es que no todo lo demás va a permanecer constante a menos que presupongamos que todas las personas tienen igual paciencia igual aversión al riesgo e igual habilidad y eso no es un presupuesto realista por tanto si no todas las personas tienen misma paciencia misma aversión al riesgo misma habilidad si por tanto hay personas que tienen que efectuar sacrificios a la hora de ahorrar es decir de retrasar la satisfacción de sus necesidades durante más tiempo si tienen que asumir más riesgos de los que están dispuestas a asumir otras personas o si tienen una mayor habilidad por ejemplo para coordinar los medios de producción y crear estructuras de producción más eficientes que las que existían si estas personas por tanto pueden incrementar la cantidad y la calidad de los medios de producción existentes y por tanto pueden a través de esa determinación de la estructura productiva modificar el tiempo de trabajo socialmente necesario del trabajador lo que estamos diciendo es que no toda la productividad del sistema económico es atribuible al trabajador en sí mismo parte de la productividad parte de la mejoría del tiempo de trabajo socialmente necesario es decir parte de la mayor creación de valor de cambio es atribuible a las decisiones de ahorro de inversión y de gestión empresarial que toman determinadas personas con un determinado perfil de preferencia temporal de aversión al riesgo y de habilidad gestora querer o pretender que la estructura productiva sea la misma cuando estas personas toman estas decisiones que cuando no las toman es absolutamente irreal salvo como he dicho que presupongamos que si esas personas no las toman las tomarán otras pero para presuponer eso es necesario presuponer que todas las personas tienen una misma paciencia una misma versión del riesgo y una misma habilidad lo cual de nuevo no es realista por tanto si no toda la productividad es atribuible al trabajador porque que estas personas tomen determinadas decisiones de creación de medios de producción en determinadas condiciones mejora la productividad del trabajador y si esas personas no toman esas decisiones la productividad del trabajador no mejorará parte del excedente de producción que no genera solo el trabajador sino que genera el trabajador en conjunto con los medios de producción que ellos han creado bajo esas condiciones particulares parte de la producción del sistema económico deberá ir a parar a ellos por contribuir a incrementar la oferta de medios de producción y por tanto por contribuir a determinar la estructura productiva que es la que determina el tiempo de trabajo socialmente necesario junto con el trabajador y por tanto parte de la producción de esa estructura productiva no solo irá y no solo merecerá ir al trabajador sino también a aquellos capitalistas que con su ahorro su inversión arriesgada y su habilidad coordinando factores productivos han sido capaces de aumentar la productividad conjunta del sistema y esa parte de la producción que terminará yendo a los capitalistas por esas decisiones que han impactado sobre la estructura productiva y que han modificado el tiempo de trabajo socialmente necesario vía mayor productividad del sistema económico esa parte de la producción que irá a parar a ellos es lo que Marx llama plusvalía plusvalor pero eso no es ninguna explotación eso es simplemente trabajador y capitalista cada uno aportando algo el trabajador su fuerza de trabajo el capitalista los medios de producción que ha creado donde no los había debido a su ahorro a su inversión arriesgada y a su habilidad coordinadora ambos trabajando conjuntamente han dado lugar a una determinada cantidad de producción y como los dos han participado en producir esas mercancías los dos terminan repartiéndose el valor de cambio conjunto contenido en esas mercancías Marx lo que pretende en cierta medida es que el trabajador se quede con toda la mercancía y no remunere de ninguna manera al capitalista por su contribución a la hora de incrementar la productividad del sistema económico he dicho que Marx pretende que el trabajador se quede con toda la producción cuando esto realmente no es así Marx era muy consciente de que el trabajador no podía quedarse con el producto íntegro de su trabajo porque era necesario invertir reinvertir protegerse frente a riesgos y remunerar a los gestores para que la estructura productiva se mantuviera y mejorara y para que por tanto la productividad de el trabajador también fuera en aumento si leemos su crítica al programa de gota lo que dice Marx es lo siguiente tomemos en primer lugar las palabras el fruto del trabajo en el sentido del producto del trabajo entonces el fruto del trabajo colectivo será la totalidad del producto social pero de aquí hay que deducir primero una parte para reponer los medios de producción consumidos es decir Marx está diciendo de lo que produzca un trabajador o de lo que produzca en el conjunto de trabajadores una parte ya no puede ir a parar a los trabajadores porque es necesario ahorrarla forzosamente para reponer los medios de producción que han sido consumidos en el proceso de producción por tanto ahorro forzoso por un lado segundo una parte suplementaria para aumentar la producción es decir no sólo ahorrar para reponer los medios de producción consumidos sino ahorrar adicionalmente para crear nuevos medios de producción por tanto más ahorro forzoso y aquí el punto es ¿por qué si hay trabajadores que no quieren ahorrar tanto y en cambio hay otros que sí quieren ahorrar más ¿por qué no dejamos que los que quieren ahorrar más ahorren más y vendan en el mercado el fruto de ese ahorro es decir el fruto de esos medios de producción y por tanto se cobren con parte de la producción de las mercancías adicionales que será posible lograr con la utilización conjunta de la fuerza de trabajo y de esos medios de producción que han creado o que han podido crear por ser ahorradores más pacientes que los otros ¿por qué no se permite esa transacción que es perfectamente legítima y conveniente para ambos porque unos no quieren ahorrar y los otros sí ¿por qué no se permite eso y se en cambio se obliga a que todos ahorran lo mismo? Tercero tercera deducción que hay que hacer del producto social del conjunto de trabajadores el fondo de reserva de seguro contra accidentes trastornos debido a fenómenos naturales etcétera es decir hay que hacer una provisión frente a riesgos de nuevo si hay gente que no quiere asumir en sus propias carnes la totalidad de los riesgos y hay otras personas que sí están dispuestas a soportar los riesgos de los primeros en sus propias carnes ¿por qué no dejamos que unos les paguen a los otros para que soporten los riesgos? esto es por cierto lo que sucede en cualquier seguro si yo temo que mi casa puede sufrir un incendio y yo no quiero soportar todo el riesgo de que mi casa se incendie lo que hago es pagarle a una empresa a una aseguradora para que si mi casa se incendia ella soporta el riesgo de ese quebranto bueno pues lo que más está diciendo es no todos los trabajadores tienen que hacer una provisión frente a todos los riesgos porque no dejamos que los riesgos especialmente los riesgos vinculados al proceso de producción al proceso de creación de valor de cambio porque no permitimos que unos trabajadores que no quieren soportar ese riesgo en sus carnes le paguen una porción de sus salarios a los capitalistas para que sean ellos quienes lo soporten ese pago no es otra cosa que una parte de la plusvalía pero todavía hay más estas deducciones del fruto íntegro del trabajo constituyen una necesidad económica y su magnitud se determinará según los medios y fuerzas existentes y en par por medio de cálculo de probabilidades lo que no puede hacerse de ningún modo es calcularlas partiendo de la equidad queda la parte restante del producto social después de deducir el ahorro para reponer mercancías para ampliar la producción y para ahorrar frente a riesgos queda la parte restante del producto total destinada a servir de medio de consumo pero antes de que esta parte llegue al reparto individual de ella todavía hay que deducir primero los gastos generales de administración no concernientes a la producción es decir hay que remunerar a aquellas personas que se dedican a gestionar a administrar a coordinar al conjunto de trabajadores y de medios de producción de nuevo Marx lo que dice es que todos los trabajadores tienen que soportar el coste de esta gestión empresarial que esto en parte podríamos decir que es lo mismo que sucede en un mercado libre en un mercado libre capitalista en un mercado libre capitalista y los capitalistas son los que empresarialmente gestionan sus empresas y los trabajadores vía plusvalía les pagan por esa gestión que efectúan ¿cuál es la diferencia? lo que dice Marx a continuación en esta parte se conseguirá es decir en los gastos generales de administración en esta parte se conseguirá desde el primer momento una reducción considerabilísima en comparación con la sociedad actual reducción que irá en aumento a medida que la nueva sociedad se desarrolle es decir lo que está diciendo Marx es vamos a pagar mucho menos a los capitalistas por su administración y como vamos a pagar menos a los capitalistas por su administración el producto que irá a parar al trabajador será mayor de lo que es ahora el punto es ¿por qué sabe Marx que el trabajo de los capitalistas a la hora de coordinar trabajadores y medios de producción es menos valioso de lo que se está pagando en una economía de libre mercado? ¿por qué hay que rebajarles en otras palabras el sueldo a los capitalistas que coordinan los medios de producción y los trabajadores con respecto a las rentas que obtienen hoy? como lo sabe Marx que se está sobre remunerando a los capitalistas pues realmente no lo sabe de hecho esto lo podemos replantear en términos de teoría del valor trabajo es decir ¿cuál es la intensidad del trabajo de los capitalistas en relación con la intensidad del trabajo de los trabajadores? es decir 10 horas de trabajo de un capitalista son igual de intensivas que 10 horas del trabajo de un trabajador o en cambio de la misma manera que la intensidad del trabajo de un cirujano podía ser 10 veces 20 veces 50 veces la de un granjero la intensidad del trabajo coordinador de un capitalista puede ser también un múltiplo gigantesco de veces de la intensidad del trabajo de un trabajador raso esto de nuevo Marx no nos lo puede decir de hecho si atendiéramos a su explicación de cómo reducir a unidades de trabajo homogéneo el trabajo heterogéneo de distintos trabajadores lo que deberíamos observar es el diferencial de remuneración de los productos de las mercancías de cada uno de estos trabajadores en el mercado y en este sentido si el valor de mercado de la producción de uno es muchísimo mayor que el valor de mercado de la producción de otro deberíamos decir que en función de esos diferenciales de valor de mercado también hay diferenciales de sus valores de la intensidad de sus horas de trabajo ya hemos dicho que esto tiene problemas de coherencia dentro de la teoría marxista porque los precios de mercado no tienen por qué reflejar los valores de cambio pero si nos ascribimos a la interpretación literal de Marx deberíamos convalidar los diferenciales de remuneración de capitalistas y trabajadores suponiendo que simplemente son diferenciales de intensidad de su trabajo del trabajo como coordinador del capitalista y del trabajo de reproductor de órdenes del trabajador si no nos atendemos si no atendemos a esta literalidad de la teoría del valor trabajo pues simplemente no sabemos cuál es el valor que está generando un capitalista como coordinador de hecho esto lo descubrimos a través del proceso de competencia si un capitalista genera mucho valor en alianza en trabajo conjunto con un trabajador esa empresa logrará mucho muchos más beneficios que otra empresa que no incorpora ese capitalista el hecho diferencial entre una empresa y otra será el capitalista y si la empresa que incorpora ese capitalista gana mucho más dinero es porque diferencialmente ese capitalista genera mucho más valor que el otro merced a su valor habilidad por eso en lugar de expropiar absolutamente toda la propiedad y socializarla bastaría con que los trabajadores compitieran vía cooperativas con las empresas donde existen capitalistas que coordinan el trabajo y las funciones dentro de esa empresa si el capitalista por su habilidad no incorpora ningún valor adicional es decir no incrementa su habilidad gestora la productividad del trabajador lo que sucederá es que las remuneraciones en la cooperativa serán mucho mayores que en la empresa capitalista y por tanto los trabajadores se organizarán de manera cooperativa si en cambio las remuneraciones son mayores en la empresa capitalista porque la empresa capitalista es la que puede o es la más competitiva frente a la cooperativa y lo es porque el capitalista aporta un valor que no está presente en la cooperativa entonces lo que tendrán a predominar son empresas capitalistas y no empresas cooperativas pero lo que no tiene sentido es decir vamos a expropiar todos los medios de producción que están siendo coordinados por los capitalistas y pese a habernos cargado los incentivos y la capacidad de organización de esas unidades productivas de los capitalistas vamos a suponer que la productividad de esa economía no desciende y que por tanto esa economía con esos medios de producción ahora ordenados de una manera radicalmente distinta e incluso si no hay más ahorro o no hay el mismo ahorro y la misma propensión al riesgo con una reducción de la cantidad total de medios de producción pues esa economía con menos medios de producción y organizados de manera distinta va a ser igual de productiva que la economía con más medios de producción y mejor organizados ese ceteris paribus no tiene ningún sentido y pensar que ese ceteris paribus es correcto y que por tanto las dos economías son equivalentes y que por tanto lo único que cambia es que en una economía el trabajador está menos remunerado que en la otra es lo que lleva a la conclusión errónea de que el trabajador está explotado está cediendo parte de su jornada de trabajo al capitalista no cede nada de su jornada de trabajo al capitalista el capitalista amplía la capacidad productiva del trabajador con su ahorro su inversión y su habilidad coordinadora y al hacerlo el trabajador es capaz de producir más y como es capaz de producir más ese extra de producción que logra gracias al ahorro inversión y habilidad gestora a la hora de crear medios de producción por parte del capitalista esa producción extra que genera el trabajador es la que le entrega al menos en parte al capitalista como precio como pago por el valor de cambio extraordinario que ha permitido generar el capitalista gracias a su actividad ahorradora inversora y gestora no hay explotación la explotación es simplemente el pago por la actividad laboral por la actividad ahorradora inversora y gestora y todo esto es también actividad productiva que genera el capitalista en definitiva la teoría del valor trabajo es errónea por las razones que hemos explicado una serie de supuestos totalmente arbitrarios y en parte contradictorios que adopta Marx para terminar defendiéndola y a su vez la teoría de la explotación también es errónea no sólo porque la teoría del valor trabajo lo es que evidentemente es que la teoría del valor trabajo es errónea la teoría de la explotación ya no tiene ninguna base pero incluso aceptando la teoría del valor trabajo la teoría de la explotación es errónea porque al final se niega a reconocer la contribución que desarrolla el capitalista dentro del proceso productivo un lo que no